Cuidar y proteger a nuestros trabajadores de la salud es fundamental. Por eso estamos haciendo entrega en cada uno de los hospitales municipales de elementos protectores, como son los lentes, los tapabocas, los guantes, las patas, el alcohol, el antibacterial, todos los elementos que ellos requieren para poder hacer identificación temprana de casos y visita domiciliaria a los mayores de 60 años. Hemos logrado salvar más de 12.000 vidas de atlanticenses que tuvieron COVID y hoy están recuperados. Por eso les pedimos que sigamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, que todos tomemos conciencia de la importancia del autocuidado, que sigamos al pie de la letra todas las recomendaciones y protocolos de bioseguridad. Todo esto con un propósito que es contener el coronavirus en el departamento del Atlántico. Y queremos agradecerle a todas las personas que están poniendo su mejor esfuerzo para lograr este propósito, porque si queremos, podemos. Desde que empezó la pandemia del COVID, observamos un aumento en las cifras de complicaciones en los adultos mayores de 60 años. Es por eso que iniciamos un programa de seguimiento de las manos con los hospitales locales para poder garantizar la identificación temprana y el tratamiento de este grupo de personas. Fortalecimos a nuestros hospitales con la entrega de 1.000 oxímetros y medicamentos para poder hacer ese seguimiento de buena forma. Y hasta el momento se ha hecho seguimiento de 502 adultos mayores, teniendo resultados muy positivos, pero las cifras eran mucho más altas. El 20% de los casos que habíamos observado durante la pandemia habían fallecido en este grupo de edad. Seguimos comprometidos con estos adultos mayores, seguimos con el programa abierto, nuestros hospitales seguirán trabajando. Y quiero pedirle a toda la comunidad que lo más importante es el autocuidado y cuidar a nuestros abuelos y a nuestros padres para que no sufran complicaciones.